Bienvenidos a esta segunda hora de información aquí en TN23. Ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Alfredo Mendoza, quien se ha desplazado hasta la zona 4 del municipio de Villanueva, en donde este lugar las autoridades hicieron un allanamiento en el cual, escucha usted, localizaron motocicletas robadas y por lo menos ocho placas de otros carros también robados. Alfredo, buenas tardes. Así es, gracias y muy buena tarde, amigo televidente, compañeros de TN2 Noticias. Qué gusto saludarles en esta jornada vespertina de domingo. Tenemos ya información importante y es que durante el transcurso de este día se desarrollaron diligencias de allanamiento con el objetivo de capturar a personas vinculadas con el robo de motocicletas. También se incursiona en una guarida de delincuentes en donde almacenaban motocicletas con reporte de robo. También se encuentran placas, tanto de vehículos como de motocicletas e instrumentos que sirven a los malhechores para poder hurtar las mismas o robarlas. A mi lado se encuentra el inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Inspector, qué gusto saludarle de nueva cuenta para que nos pueda comentar respecto a esta incursión policial y a los resultados que han surgido luego de este ganamiento. Igualmente, gracias Alfredo, amigos televidentes, una acción de investigación por parte del personal de la Comisaría 15 y el acompañamiento de investigadores de la DEI. Todo surge a raíz del robo de una motocicleta ayer en horas de la mañana en un sector de la Zona 6. Los uniformados recepcionan la denuncia, se inicia con la investigación correspondiente. Es este día en la 15 Avenida de la Colonia Mario Alioto Sánchez, en la Zona 4 de Villanueva, donde junto a fiscales del MP, investigadores de la sección contra robo y hurto de vehículos de la DEI realizan una diligencia de allanamiento. Como usted muy bien lo ha indicado, un inmueble que era utilizado, la fachada era utilizada como guarida de estos delincuentes que se dedican a robar y hurtar motocicletas. En la vivienda de Allanada se han localizado tres motocicletas que tienen reporte de robo y hurto, es decir, que las han despojado bajo amenazas de muerte o que en algún momento las han sustraído sin la autorización de los propietarios. Pero aparte de ello, se han localizado nueve placas de motocicleta, ocho de ellas tienen reporte de robo y aparte de ello, pues también cuatro ganzúas que eran utilizadas como instrumento para forzar o falsear los chip o los starter de las motocicletas. Muchas gracias, inspector. Y es que precisamente las motocicletas robadas o hurtadas, por llamarlo de esa manera, son utilizadas por esas estructuras criminales para seguir delinquiendo. Efectivamente, aparte del robo y hurto de motocicletas, que es un delito, también las utilizan para cometer hechos delictivos, hechos contra la vida, tomando en cuenta que es el método o es el medio más utilizado por los delincuentes. Muchas gracias, inspector. ¿Se guardan algunos detalles de esta investigación? Porque ya se tienen identificadas a las personas que han hurtado, que han robado estas motocicletas. La investigación continúa en curso. Efectivamente, acá ya se tiene cierta información, se ha tenido cierta perfilación y, por supuesto, aparte de estos hechos positivos en cuanto a la recuperación de las motocicletas, también continúan las investigaciones para poder determinar quién o quiénes son las personas que se dedican a este delito. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy, por ampliarnos información sobre este tema. Fueron diligencias realizadas la mañana de este domingo en la zona 4 del municipio de Villanueva, precisamente en el asentamiento Mario Alioto. Se ubica en este lugar, este inmueble, en donde se guardaban las motocicletas robadas o bien hurtadas y posteriormente las utilizaban para delinquir. Como indicábamos, la investigación está en desarrollo y se tiene la expectativa de que durante el transcurso de la semana se pueda capturar a los responsables de haber perpetrado distintos robos de motocicletas. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo Mendoza. Buenas tardes también para el inspector Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil. Ya tiene usted en pantalla ahí toda esa evidencia que a partir de este momento queda en poder del Ministerio Público. Gracias, Alfredo Mendoza, desde la Unidad Móvil.